Que hermosa flor de levante, bonita carta que será Que hermosa flor de levante, si quieres que yo te quiera Vente conmigo al instante, si serás mi compañera Viva Matián que es mi pueblo, Viva Matián que es mi pueblo San Antonio mi patrón, Viva todos matianeros Que matianeros soy yo, que matianeros soy yo Las mujeres de la sierra, las mujeres de la sierra Para dormir a un piechillo, no desgastan los ojos Desgastan un panzandillo, y se duerma poco a poco Esa era la despedida, esa era la despedida Que yo me voy a dormir, que tengo la cama hecha Que en un medio se le vi, que en un medio se le vi